Para el 5 y 6, el juez observa Corren las dos inscritas, partida, va la para Camiguana Está quedándose en el último lugar, viene Princesa, va por el centro a tomar el primer lugar Hay varios que van a perseguir, entre ellas Moniblu que lo hace por la parte exterior Pero también trae hasta por la parte interior Moonlight y de meterse en la pelea Otra que trata de mejorar ahora es Quimera Latina Luego lo está haciendo la yegua Camiguana que se viene recuperando, metiéndose en la pelea Ahora también por la parte interior le llegó Precious Lady Ahí 6, 7 yegua buscando la punta, destaca Camiguana Que partió mal pero ya por el centro pasa a dominar la carrera Mientras tanto Moonlight quedó en el segundo lugar, en el tercero Princesa En el cuarto Precious Lady viene mejorando con minutito Luego lo está haciendo por la parte central de la cancha la yegua Moniblu que trata de acercarse Cuando viene ya la última curva, Camiguana está dominando la prueba sometida La observación cuando entran en la recta final Camiguana Moonlight y por la parte interior Princesa Anala y de Moniblu avanzando fuerte por la parte exterior de la cancha Con la yegua mis minutitos y otra que viene Vizcarrillera por la parte exterior Termina todavía la número 10 Camiguana a la carga Doniblu por segunda línea, Princesa Anala y Vizcarrillera también en los últimos metros Está defendiéndose en la punta Camiguana Princesa Anala por dentro pero tarde Ganó el 10 Camiguana Segunda Princesa Anala, tercera vez, minutito, cuarta Están llegando mis cadrilleras que hubo Moniblu con Moonlighting Detrás la llevo Princesa Abak Detrás de esta vemos a Precious Lady con Mucaramanga La llevo a Lacucci Romana City Arribando en el último lugar Quimera Latina La prueba sometida a observación ¿Qué hubo junto a la paz?